Música 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 Todas las mujeres se han quedado en mi fuerza Por lo tanto si me cueste todo Pero a mi si me cuentas tú vas a dejar Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor No me llores, no me amases, no hagas nada Ya no sé si tú lo hagas todo No me cuesta porque no se puede olvidar Solo recuerda Lloré desde el mundo Que recorre el tiempo de todos De pensar en aquellos que se estén llorando ¡Vamos! 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 Cuéntame mi amor Cuéntame sobre tu vida Yo te levantaré Te llores todavía No me llores, no me abraces No me amases, no hagas nada No sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida No quiero, no quiero nada No quiero, no quiero, nada No quedas nada ¡Gracias!